¿Qué rayos estás haciendo? ¡Dame mis cosas! ¿Coloque sus recuerdos aquí? ¡Guau! ¡Hola, Eddy! ¡Muy tarde, como de costumbre! ¿Tarde? ¿Tarde para qué? Nuestra cápsula de tiempo, Eddy. ¿Recuerdas? Y vamos a reunir algunas entrañables posesiones para enterrarlas en un lugar secreto. Después desenterraríamos nuestra cápsula siendo mayores y así recordar nuestra infancia con una sonrisa. ¿Reconoces esto, Eddy?